Lucha Libre 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 crecer, llegar hasta donde más se pueda para enfrentar a todo tipo de rivales, niveles altos, eso sí, ya no sean facciones, que sean bienvenidas a nosotros, pueden ser aquí de Roble, los sanguinarios, quien sea, este bienvenido del terreno de Independiente, Consejo, AAA, nosotros de Roble es mejor para vencerlos. Y bueno, pues ahí está llenándose Robles de dinastías, lo veíamos en una batalla anterior, la dinastía imperial, los Alvarado ya lo dijeron, ¿por qué no enfrentar? Pues a los sanguinarios y demás, creo que va a ser bastante interesante y sobre todo, que siempre lo han dicho, ¿no? Demostrar el respeto a la lucha libre, demostrar la calidad, pero siempre hablando arriba del coelato. Así es, yo creo que este es un escalón más en nuestra carrera para enfrentar a cualquier tipo de tercera, no nos importan las dinastías, sean villanos, sean brazos, sean los que sean, sanguinares, lo que sea, aquí estamos para demostrar nuestro nivel y que estamos hechos de mucha calidad. Perfecto, pues ahí está señores la presentación, Radiante Majestic, ya ahora con estos nuevos atuendos con estas nuevas personalidades que serán seguramente el terror de cada uno de sus rivales. Así es, la sangre real, la realeza y la sangre, Radiante Majestic. El amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios, el amor de Dios. Vérese antes. Gracias.